¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer... ¿Cómo prefieren el humor, señores? ¿Para niños o para adultos? Para adultos. Yo hago humor de café-teatro, ¿ya? Los niños, por favor, no es recomendable, pero si ustedes decidieron traerlos, ¿quién soy yo para oponerme? Voy avisando que mi show es para mayores. Pero no hay que malcriar o que... ¿Qué mierda te mandó a sentarte? Si yo te cuento chistesanos, nadie se va a reír, porque los chistesanos no dan risa. Y ahí va el chistesanito, la señora gallina, que conversaba ya con su esposo, el señor Gallo, y la señora gallina le decía, amor, estoy muy preocupada. Nuestra hija se ha ido a una apoyada y no regresa. Un chistesano, ya terminó. Por la hueva, miren la fe. Bueno... ¡Prueba! Prueba, prueba, prueba el sonido. Prueba, prueba, prueba el sonido. Estaba mi plata en el número de cuotas. Estaba acá con los jugos contando chistes. Que mierda creen que... Ya está. No es el tema, pero suena. Señoras y señores, bienvenido, vamos a hacer historia de amor. Hoy día... Solamente quiero saber que es Rajón estable también. Donde estaba encargado el sonido... Aria. A la papa, el hijo de caballo. Sí. Sí. Ella y yo. ¿Aria con la pala? Sí. 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 Me bastó. Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Igualito. Es que es un arte, no es fácil, no se aprende la noche a la mañana. Él ya tiene 12 años con nosotros, mira, la verdad que aprendió así. Y él cree que está buenazo, me dice, yo examen la C, me dice, esa hay agua. Una violada con la arena que se quiera. Vamos a joder el número por la hueva. Acá hay haciendo mi vida, la que está con la bebita, ¿sí? De preferencia para ustedes los asientos. El amigo Causa, ¿tú eres seguridad? ¿Estás encargado de ir de ingreso? Pásate, hijo, pásate. Chinito, ¿chino eres? ¿Apón o no? Correo. El chino no es natural, ¿ah? Ya, papá, acompáñame acá, no sea malito. Una suerte tengo yo. Acá está el doctor, es que me lo puede atender ese paciente. Falta, doctor. Mi causa, un poquito. Oigan, que se vuelve a romper una masa. La plata de los turrones, ¿quién guardó? ¿A quién le dije que guarde? Ahí está. ¿A quién le dije la plata de los turrones, la plata de los turrones? Ya, ha venido un caballito, estoy buscando ahí después. Se viene y mete la mano normal. Que acá parece mentira, se pierde las cosas. ¡Qué increíble! Yo pensé que yo era el único ratero, pero no.